¿Qué es la visión de las violencias basadas en género? ¿Qué es la visión de las violencias basadas en género? ¿Qué es la visión de las violencias basadas en género? ¿Qué es la visión de las violencias basadas en género? ¿Qué es la visión de las violencias basadas en género? ¿Qué es la visión de las violencias basadas en género? ¿Qué es la visión de las violencias basadas en género?